Te la toco de primero Si quieres la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras Lo verás en una cancha o en un bar Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Caño, toquito, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, va Dando la vuelta manija me doy Subiendo al latido de esta vibración Tune el jueguito y toma para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Un cuadro que siga toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color De manera, de manera, de manera De manera mejor Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color De manera, de manera, de manera Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color De manera, de manera, de manera Nunca dormí tan poco Tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado Y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Ay, me imaginaba Ay, me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Que de cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está alerta y el tuyo también Y todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver 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 A caer Para no volver Para no volver A caer Para no volver A caer Para no volver En ese día la suceda